Si eres estudiante del Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtla Gutiérrez y estás cursando desde segundo hasta octavo semestre y no has tomado uno de nuestros talleres culturales, deportivos o de responsabilidad cívica, esta información es para ti. Del 14 al 23 de septiembre tienes la oportunidad de poder inscribirte y desarrollar diversas habilidades en todas nuestras disciplinas disponibles, en áreas deportivas como fútbol, básquetbol, vólibol, atletismo, acondicionamiento físico y ajedrez. En áreas culturales, danza, marimba, guitarra, pintura, serigrafía, dibujo y el cine club. Y en las áreas de responsabilidad cívica, desarrollo humano, brigada cívica y ecológica, banda de guerra, escolta y el poder de la palabra. Recuerda que si estás cursando séptimo u octavo semestre y adeudas la actividad complementaria número 4, es de suma importancia que tomes un taller, ya que es requisito indispensable para realizar la residencia profesional. Para inscribirte al semestre de agosto 2020, enero 2021, solo tienes que seleccionar el taller de tu preferencia durante tu proceso de reinscripción al momento de realizar tu carga académica. Todos los talleres se impartirán de manera virtual. No dejes pasar esta oportunidad e inscríbete en uno de los talleres culturales, deportivos o de responsabilidad cívica del Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtla Gutiérrez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!